Oye, ella quiere su leche, 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 hay que darle su leche, 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 papi, dame mi leche, dame, leche, dame, papi, 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 dame, leche, dame, papi, 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 báilale y motívame, pa' yo darte tu leche, yo soy un lechero, no quiero que te peche, tú estás loca que encima te la eche, con la ventana abierta pa' que el vecino breche, que fuerte me lo pones de frente, y yo vuelto loco, por molderte el bembe, este negro tiene lo que te conviene, mami, llévate de mí pa' que no te congele, 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 papi, papi, dame mi leche, papi, 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 pap Aguantar, ya tú estás loco, entonces ven, no te hagas el fino que tú me quieres romper Y que tú estás loco por comerme otra vez, con mi culo que más caro que cartón Yo estoy jugosa, yo estoy gustosa, papi te lo juro que tú te lo gozas Yo me lo gozo, tú te lo gozas, yo me lo gozo Oye, ya sabes quién soy yo, ¿no? El aroma más suelta De lo más musical Toco la máscara ¿Sí? Yo lo que quiero es leche